10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 ¡4, 3, 2, 1! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arranca la puerta de Muñellos 2019! ¡Fuerte! ¡Nos llevas en un ratito! ¡Fuerte! 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 ¡Fu Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paquito Alonso. Paquito Alonso. El soliano leonés. Gracias. Y ahora en este segundo punto a Paco no lo ha podido ver y he visto que iba Sergio delante de Ollena. Paco ha pasado una semana un poco complicada y no sé si le ha pasado algo o es que va por delante porque con este hombre como nunca se sabe lo que va a hacer. Te dice que está muy mal, muy mal y luego vas y ves que entra segundo, que entra primero, que entra tercero y por lo menos mal que estaba mal. Bueno, desafío Urbión, vamos a hablar un poco de desafío Urbión. Quizás se podría encontrar alguna similitud también con Moal porque bueno, a pesar de que el tamaño del pueblo es distinto, pero yo que lo he vivido el año pasado en mis carnes, quizás cuenta Moal es un poquitín como Cobaleda. Gracias. Todo el pueblo, todo el pueblo se vuelca de voluntario con la carrera también. Yo creo que es un poco la clave del éxito de este tipo de carreras. La clave de este tipo de carreras es, como bien dices, es que es una carrera que el pueblo la siente como suya. No es una carrera que tenga una empresa, le organice, sino que es una carrera que todo el pueblo la apoya porque la siente como suya. Yo estoy viendo aquí que el número de voluntarios es igual que con nosotros y que la implicación es la misma. Y esto es lo bonito de las carreras, el hermanamiento, lo bien que te conoces entre la gente. Y al final, unos en Asturias, otros en Soria, la problemática es la misma y la ilusión es la misma. Y eso es lo que hace grandes las carreras. Es lo que hemos dicho muchas veces. El mundo del trail se distingue de otros deportes en que aquí en la salida estaba Pablo Villa junto con el que va a entrar el último. Sí, está claro. Y hay un hermanamiento total. Hace poco estuve en una entrevista en televisión y eso les decía, digo, yo creo que es el único reglamento del mundo en el que aunque vayas primero con otro, si uno de ellos tiene un percance, te tienes que quedar a auxiliarle. Y además es que el corredor se queda. Ya no importa la carrera. Lo que importa es la hermandad, el compañerismo. Y eso es lo que pasa en estas carreras, en estos pueblos, con una problemática muy concreta y que generan ilusión. Y por lo menos es una expectativa y una manera de mostrar lo mucho que tienen que ofrecer y lo ocultos que estamos para los que tienen que ayudar a estos pueblos. Ya. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Me quedé con un dato cuando estuvimos en Soria hablando en esa feria de Hueco de la repercusión que tiene un evento deportivo, estas características para una aldea pequeña, un pueblo pequeño. Tú me hablabas de que por cada euro que se invertía se recuperaban seis. Así es. Hay estudios realizados de que por cada euro que se invierte en una prueba deportiva de este tipo, una prueba deportiva, aquí en estos pueblos, ¿qué tenemos para ofrecer? Naturaleza. Tenemos para ofrecer acogimiento al visitante. Porque la verdad que nosotros nos estamos sintiendo como en casa. Y mira que tenemos 500 kilómetros de distancia, pues como en casa. Y es lo que tenemos para ofrecer. ¿Qué pasa? Que las administraciones todo esto no lo pueden vender, no lo pueden ofrecer. Y todo esto se vende a través de la realización de estas pruebas deportivas en las que muestras lo mucho que puedes ofrecer. ¿Esto qué genera? Pues yo aquí me imagino que será exactamente igual. Nosotros ahí tenemos la experiencia de que, por ejemplo, este último año vinieron cinco amigos de Madrid a correr la desafía de Urbion. Y al final, pues siempre tratas de hablar con ellos porque siempre, a lo mejor desde dentro de la organización ves cosas que ellos corriendo, o sea, dentro de la organización no ves cosas que ellos desde dentro de la carrera las ven. Y a mí particularmente me gusta preguntarles, y la contestación fue, esto es una pasada, no sabía que existía esto aquí. Aquí tengo que volver con la familia. La verdad es que nosotros tienes contacto con todos los alojamientos de la comarca y con todos los restaurantes. Y al final te lo dicen ellos, dicen, no, si es que esta gente vuelve varias veces a lo largo del año y viene con amigos y viene a quedarse. Y eso es lo que se genera a través del turismo deportivo de naturaleza. Yo pienso que es uno de los grandes baluartes que hay para establecer población, generar ingresos y crear riqueza en la comarca, y que las administraciones, al revés, en vez de tratar de ayudar, en vez de tratar de aprovechar ese tirón, lo que hacen es poner cada vez más trabas. Los motivos los desconozco. Pero pienso que una carrera como esta no hace daño a nadie, está generando ilusión, está generando unión de un pueblo, y está generando el vender lo que se tiene. Industria no hay. ¿Qué tenemos? Naturaleza. Vamos a venderla. Pues sí. El turismo deportivo, el deportista que viene, no viene a destrozar el monte, no viene a dejar basura, no viene a crear mal. El turista deportivo es una persona que es amable, le gusta hablar con la gente, se deja dinero, le gusta llevarse recuerdos, probar la gastronomía. Y es lo que pienso que tenemos que potenciar en estos pequeños pueblos que estamos tan abandonados de la mano de las administraciones. Bueno, decías ahora mismo lo del tema de vender naturaleza, vender ilusión, hablando de vender, vendernos un poco el desafío Urbión. ¿Qué es el desafío Urbión? Yo la verdad que el año pasado me quedé gratamente sorprendido por lo que pude vivir en primera persona. Llevaba escuchando por voz de Anderkan a Sonia Reiro los picos del Urbión. Yo la verdad que marché fascinado de una zona que me encantó. Cuéntanos un poco qué es el desafío Urbión, que estoy seguro que mucha gente este año de Asturias podrá ir a correrla. Yo voy a hacer todo lo posible para que vayan esa primera semana a septiembre. Pues desafío Urbión es una carrera que nace de la ilusión de una comarca, que es la comarca del Urbión. Es una carrera de 37 kilómetros, 5.000 metros de desnivel acumulado. Pero es como les decía hace un momento de llorando, la mitad es cuesta abajo. Pasa por siete lagunas, discurre. El recorrido por el mayor bosque de pino albar de Europa. Pasa por siete lagunas, entre ellas la mítica Laguna Negra cantada por los poetas. Corona Tres Cumbres. El Zurraquín con las famosas losas hincadas. Los picos de Urbión. Pasa por encima justo del nacimiento de un río tan importante como es el río Duero. Y pasa por un alledo en otoño. Es una carrera que cuenta con más de 250 voluntarios, que está limitada a 300 corredores. Y en la que buscamos, lo único que buscamos es que el corredor que vaya, vaya a disfrutar practicando lo que le gusta que es el trail. Yo la verdad que el año pasado el tema del pino, es una moncha boscosa de pino enorme. Yo la verdad que quedé fascinado. Después yo me quedé hasta el martes visitando un poco las zonas. Estuve con Vidal, un gran paisano también que tenés allí, con lo que me une mucho feeling ahora mismo. Y me llevó a ver un poquitín las cumbres y todo esto. Y quedé gratamente sorprendido. Me dices que tienes 300 soles corredores. ¿No podéis meter más gente? ¿Esa es una imposición de la Junta? Es una imposición de la Junta en el parque natural. No nos permiten más de 350 corredores y entonces lo tenemos limitado a 300 dejando un margen por si acaso invitados y demás. Porque es lo que decimos siempre, el año pasado, Ollana, última hora. Oye, que me apetece ir a correr la carrera. ¿Qué le dices? No, no tengo dorsales. Claro. Pues déjase un pequeño margen ahí, pero es una imposición que nos tiene, al ser un parque natural, nos tiene puesto a la Junta. Qué bonita estuvo la carrera el año pasado. Me acuerdo cuando esa toma y daca entre Merillas y Borja Fernández. Fíjate tú, Borja Fernández, donde lo tenemos hoy, que se está jugando la plaza para ir al Mundial, el corredor Cántabro. Justamente, diez días antes, no, un poquitín, tres semanas antes, Borja Fernández era el que arrebataba la primera posición a Merillas, una carrera también muy técnica como la que se organiza en la Transvaldeónica. En este caso, le sacó seis minutos, Merillas a... Sí, le sacó seis minutos y tercero hizo Santiago Mezquita, que la había ganado el año anterior. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hoy tenemos por aquí también a uno que se metió entre las primeras plazas, ¿no? A Jesús Herce. A Jesús Herce también está por aquí, que se metió entre las diez primeras plazas. Es un buen amigo. Pero, vuelvo a lo de antes, aunque sea reiterativo, es que aquí se hacen amigos. Amigos de verdad, bueno, tú lo sabes. Sí. Que ya pasamos de ser, oye, ¿qué es el de la carrera? Oye, coye, ¿qué es el Andrés? ¿Qué es el Vidal? ¿Qué es? Somos amigos. Y además he de decir que el que corre desafío Urbión, y es demostrable, damos suerte. Hace tres años, Azahara ganó desafío Urbión, una semana después quedó segunda del mundo en Portugal. Para que veas. Este año ha venido Borja, y hay que ver los resultados que está haciendo después. Lleva tres podiums. Hablé con él la semana pasada y me decía que la semana que viene se iba a Peñagolosa. No fue al reventón para descansar un poco, pero bueno, lleva tres podiums, tres terceros puestos, tres segundos puestos, no, tres terceros puestos, en tres pruebas valederas para la Copa de, para el Mundial, por la selección de atletismo. Yo creo que lo tiene bastante fácil para llegar. Yo creo que se lo merece estar en la selección. Sí, es más, es un buen chaval también. Bueno, Andrés, no te quiero tampoco molestar mucho más, ni interrumpir mucho más. Quiero que disfrutes un poco del pueblo, que te vayas por allá a dar una vueltita, que merece la pena. Y agradecerte que hayas venido a pasar por aquí, por el micrófono, a contarnos un poco de Sofía Urbión. Agradeceros a vosotros, la acogida que estamos teniendo, el cariño que estamos recibiendo de todo el mundo. Alberto es un crack, se merece un monumento. Y eso, que vamos a luchar juntos por sacar adelante a estos pueblos, que se lo merecen. Y es algo que pienso que no es tan complicado. Simplemente, si te acuerdas en presura en la Feria Internacional contra la Despoblación, además me parece que fue Alberto el que lo dijo, Juanjo no me acuerdo, el que dijo que hubo un espectador que preguntó, ¿qué pedís a las administraciones que no sea dinero? Es verdad. Que no estorben, que no pongan trabas. No me das dinero, pero no me pongas trabas. Porque estos pueblos lo que necesitan es ayuda y nada más hay que ver la ilusión de todo un pueblo. Que, digamos, ¿qué es lo que reciben a cambio? La ilusión de mostrar su pueblo. La gente quiere su zona, la gente quiere su comarca. Y a la gente le gustaría vivir en los pueblos, que es muy difícil en las circunstancias actuales. Ya lo sabemos. Pero es una manera de ver el pueblo vivo. Y es a través del deporte, a través de la naturaleza y a través de un deporte tan bonito como es el trail y tan solidario. En el que, vuelvo a decir lo de antes, tienes a campeones del mundo, tienes a super top, pero que estás al lado de ellos, ya hablas con ellos, estás en foto con ellos, te haces... Son gente cercana, gente amable y eso en no todos los deportes se ve. Pues muy bien, muy bien. La verdad que ha sido un placer tenerte por aquí y aportar tu granito de arena en esta retrocesión en directo. Creo que se está todo saliendo bastante bien por lo que veo. Las imágenes me están hablando, que el sonido está espectacular. Las imágenes también. Así que vamos a ir disfrutando hasta que empiecen a llegar por aquí los primeros corredores. Pues calculamos que en una hora, hora y cuarto, quizás andar por las tres horas. Pues nada. Nada, simplemente invitar a todo el que quiera venir a desafío Urbión, que el día 1 de junio, junio con N, abrimos inscripciones. Están todos invitados porque les va a gustar la zona. Es bastante diferente a esto, pero es naturaleza al fin y al cabo. Sí, pero bueno, al final no tiene por qué parecerse. Creo que lo bonito de las carreras de montaña es que en un mismo año puedes ir a conocer espacios que ni te imaginarías ir si no fuera por la carrera. Lo decía muy bien Rubén Nembra antes, ¿no? Al final, gracias a las carreras estás dando a conocer otro tipo de cultura, de paisaje, que si no vas por la carrera no irías nunca. Lo que decía él, dice, es que si no fuera por la carrera de Nembra, la gente no vendría a Nembra nunca, ¿no? Al final es una comarca minera también desfavorecida desde la conversión, pero bueno, yo creo que al final esto vale para esto. Al final es lo que estamos diciendo todo el tiempo, es mostrar lo que tenemos de una manera diferente y de una manera que las administraciones no van a llegar nunca. Y es mostrar en directo. La gente viene a correr la carrera por la carrera. Y luego viene, ve esto y dice, bueno, aquí hay que volver. Y vuelven con la familia, y vuelven a pasar una semana, y vuelven a disfrutar andando y a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de la gastronomía, a disfrutar de la cultura, a disfrutar de la historia. Porque por lo que he oído, Moal y Cobaleda, a pesar de la distancia, tienen un pasado común y que es el forestal. La gente vivía del forestal, vivía de los árboles, vivía de la madera. Ese mundo, pues, ha decaído, ha desaparecido, y ahora hay que reinventarse. Y es una cosa de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, que siempre hemos sido, los pueblos pequeños, las zonas rurales, siempre hemos sido capaces de reinventarnos, de vivir con lo que había. Y diciendo lo que decía, es que no recuerdo si fue Juanjo o fue Alberto, que no nos pongan pegas. Sí, además de verdad. Que no hacemos mal a nadie. Además de verdad. Bueno, pues mira, a colación de esto que estás diciendo, la siguiente entrevista va a ser para uno de los paisanos de aquí, que más, de los ancianos del pueblo, que es el suegro de Toño. Y Presidenta, vamos a hablar de esto, porque Munillos tiene una historia muy bonita. Bueno, pues nada, este año la feria de la fiesta de Urbión, ¿será qué día al final de septiembre? 7 y 8 de septiembre. Pues ahí lo tenéis, 7 y 8 de septiembre. Os lo digo, de verdad, que es una carrera de montaña de las que no os podéis perder. A ver, yo volveré este año otra vez. El lunes de junio se van a inscripciones, así que nos vemos en septiembre en Cobaleda. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Muchas gracias a todos vosotros y sobre todo muchas gracias al pueblo de Moal y a la comarca por la acogida que hemos tenido. Bueno, pues vamos a cortar la retransmisión un par de minutitos para cambiar un poco el escenario hasta que venga el siguiente invitado y vamos a intentar averiguar los tiempos de paso, cómo iban el kilómetro 15, que nos dirán nuestros compañeros de Trailcast. Y volvemos enseguida. Nos vemos hasta ahora. Chao. Ahí está, 3, 28, 49. Ahí está Fran también terminando, carrerón del bueno de Fran. 3, 28, 55. 3, 28, 55. Grande, grande, grande también. Ahí está entrando a fiestas en partidas de carrera, luchando contra los mejores. 3, 29, 0, 9, las 12 y 31 minutos del mediodía. Y seguimos, seguimos, claro que sí, ahí está nervioso y ojo. Para que los peques puedan hacer su entrada en línea de meta junto a su mamá. Borja, el corredor del ciclo, el corredor del ciclo, el corredor del ciclo, venga, 3, 32, 30 para Sergio. Venga, Sergio, máquina. Enhorabuena, claro que sí, venga, 3, 32, 30.